Hola a todos como estan? Soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a mi canal de Pokémon GO El dia de hoy vamos a hablar de los hacks, las peores trampas para Pokémon GO Quiero aclarar antes de comenzar el video que no les voy a decir como hacer estas trampas Porque estoy en contra de muchas de las trampas que van a aparecer el dia de hoy No de todas, pero si de la gran mayoria, sobre todo de la que es la mas poderosa La que te hace subir de nivel, aunque ni estes jugando Así que deja tu me gusta y suscríbete si te interesa todo lo relacionado con Pokémon GO Ya sabes que hay noticias, transmisiones en vivo, de todo, incluso amigos Los que ya me siguen saben que haré un sorteo de monedas de Pokémon GO gratis Aquí les voy a hacer un pequeño sorteo Así que el único requisito es apoyar los videos y seguirme en Twitter El cual pueden encontrar aquí abajo en la descripción Sígueme en Twitter, además de que si tienes alguna duda O quieres enterarte de cualquier cosa que este haciendo en el dia O que vaya a hacer una transmisión en vivo Por Twitter va a ser la forma mas rapida que te entere Comencemos con el video Y bueno amigos, voy a tratar de ser lo mas breve posible Vamos a hablar de las peores trampas de Pokémon GO Primero vamos a usar la trampa mas común La que mucha gente se queja ¡Ay no! ¿Por qué juegas en computadora? La primera trampa del dia de hoy es jugar en computadora Francamente yo acepto esta trampa Porque aparte de que yo la hago Porque yo no puedo jugar Pokémon GO normalmente Yo la acepto Porque la única ventaja que tienes Es que te puedes mover sin salir de casa Es la única ventaja que tienes Y no te puedes mover muchísimo, muy rápido Como una de las siguientes trampas que les voy a decir Pero aquí te puedes mover normal Es una buena opción para todas aquellas personas Que no pueden jugar Pokémon GO de manera normal O que simplemente no quieren salir de casa Es una buena opción, está bien También hay su contraparte Que es la versión para celular De caminar sin salir de tu casa Esa está un poco más tramposa Porque ahí puedes aumentarle la velocidad Puedes hacer muchas cosas Y la que sigue es un hack Totalmente Esto es un hack Que te ayuda a hacer un montón de cosas Les voy a decir un par de características Que contienen los hacks Que únicamente funcionan para celulares Tanto como para Android como para iOS Esto me da mucha risa Porque muchos se quejan de que jugamos en computadora Cuando lo peor está en celular O sea, que ridículos, ¿no? Pero bueno Una de las opciones que tiene este hack Es que tú puedes ir de un punto a otro Sin necesidad de estar en tu celular Ni mucho menos de caminar Simplemente, por ejemplo Quieres ir de México a Argentina Pones el punto en Argentina Y tu personaje empieza a caminar de forma normal Por lo tanto se cuenta a la hora de abrir los huevos Así que puedes irte, no sé Puedes irte a pasear En lo que tu personaje va caminando normalmente Y abriendo los huevos Así que puedes hacer uno de 10 kilómetros En lo que te pones a ver una película Sin necesidad de moverle a nada Es algo totalmente, pues tramposo, ¿no? Esa es la primera Hay otra opción en estos hacks de celular Que te aparece, por ejemplo Como las huellas Ya ven que cuando están ahí las huellas Que han desaparecido ya Pero al menos te sale la foto de los Pokémon Que están cerca de ti Bueno, con este hack Tú le das click a la foto del Pokémon Que te aparezca cerca Y automáticamente se va hacia ese Pokémon Que le diste click Por ejemplo, si te pasa ahí No sé, un Pikachu ¿Lo ves? Le das click ahí Y solo se va caminando directo al Pikachu más cercano Puedes poner ahí Incluso tú elegir Qué Pokémon quieres encontrar Y se va directamente A ese Pokémon Al más cercano que encuentre Y realmente es algo horrible Que pase esto Porque mucha gente se queja De que jugamos en computadora Pero ve esto O sea, tú le das click Y ya se va al Pokémon más cercano Pones Bulbasaur Y busca al Bulbasaur más cercano Y se va caminando directamente hacia él Dime que eso no es trampa Y eso está en celular, ¿eh? Porque a los de celular no les dicen nada Yo estoy de acuerdo con los hacks Que te permiten moverte Nada más Y que no te dan ninguna otra ventaja Es lo único que está bien En este hack también puedes aumentar tu velocidad Puedes aumentarla por 4 veces O por 5 veces Dependiendo de lo que tú quieras Si tú te quieres ir a México corriendo Literalmente lo puedes hacer Porque se va a ir corriendo Porque van a una velocidad increíble De momento yo creo que sí van a banear A toda la gente que utilice hacks De este tipo de trampas Los van a banear Porque son hacks Ya de otro nivel No creo que baneen A gente de los emuladores O a gente que esté utilizando aplicaciones Para moverse sin salir de casa No creo A menos que hagan un salto exagerado De México a China en 2 minutos Entonces sí creo que los van a banear Eso sí lo considero una trampa Sin embargo Si hacen los viajes imaginarios Como lo he mencionado en otros videos No creo Ahora viene el que todos Han estado utilizando Pero se hacen tontos Ya que no es muy conocido Ya que mucha gente No sabe cómo utilizarlo Debido a que es un poco complicado Pero hay tutoriales en español Sobre todo la gente de España No quiero decir nada En contra de ellos Porque también México He visto gente Que ha hecho este tipo de trampas Y es esos programas Que juegan por ti O sea Pueden estar jugando 24-7 Sin necesidad de tocar Ni tu computadora Ni tu celular ¿Cómo funciona esto Sergio? Bueno Tú configuras esto Para que tu propio personaje Incluso puedes usar una ruta No Quiero que esté farmeando Por esta ruta Y se va por esa ruta O sea Literalmente Parece mentira Pero no lo es En serio Parece increíble Parece que esto no puede existir Pero no lo es Tú configuras Qué es lo que quieres Que esté haciendo tu personaje Mientras tú no lo controlas Creo que incluso No necesitas Ni siquiera abrir la aplicación O sea Ni siquiera necesitas Abrir la aplicación Esto es increíble Hay cuentas que están Subiendo de nivel Increíblemente por esto Y es que puedes Agarrar todo lo de las Pokeparadas Por ejemplo Empezar a recorrer Todas las Pokeparadas Todas Puede ser eso Al mismo tiempo Que también puede estar Capturando Pokémon Evolucionando En cuanto tengas Los caramelos necesarios Puedes incluso Configurar Para que solo se quede Con los objetos Que tú quieras Por ejemplo Las Ultra Ball Y las Super Ball Andar Eclosionando huevos Sin necesidad De hacer Nada O sea Tú le dices ahí Que eclosione los huevos Y ahí está Tira a los Pokémon Que no le sirvan Hace todo esto Realmente sin jugar Imagínate esto Agarrando experiencia 24 horas 7 días A la semana Es increíble La capacidad Bueno Obviamente va a ganar Millones de experiencia Y por eso Amigos Es que se encuentran De repente Con niveles 40 Con niveles No sé El nivel más alto Es el 40 35 Hay varios por ahí Gente que tiene cuentas Que de repente Aparecieron Y sobre todo Noten esto Que tienen nombres Sobre todo Tienen nombres Que se nota Que los hicieron Nada más Porque querían Probar el hack Así con puros numeritos Con puras letras Raras Y bueno Pues si no me creen Revisen ahí En los que vean Que son muy fuertes La mayoría Tiene un nombre así Raro Como que le dio igual Bueno A lo mejor Me borran la cuenta Y sí amigos Si hacen esta trampa Seguramente te van a borrar La cuenta A lo mejor Todavía no la han borrado Pero seguramente Te la van a borrar En cuanto lo descubran Y puede Que te borren Incluso La IP Por ejemplo Ya nunca podrías usar El celular Que estás usando Para jugar Pokémon GO Así que Los que si están admitidos De momento Son los que sirven Simplemente Para moverse Es lo que he visto Porque jamás han baneado A nadie Que no haya hecho Una trampa De moverse De un país A otro En un segundo Sin embargo Si juegan así como yo Juego en computadora O moviéndote Mediante tu celular Sin hacer trampa Entonces creo que Si está bien Y no han baneado A nadie por eso Pero han baneado Una infinidad De cuentas Como no tienen idea De cuentas Que han borrado Por hacer este truco Por eso van a encontrar Muchas que son Nivel 40 Pero que tienen así Puros símbolos raros De nombre O como quisieron Nada más la cuenta A ver si les borraban O no les borraban Creo que el nivel Más alto A lo que yo pienso El nivel más alto Que se puede tener Hasta este día En el Pokémon GO Honestamente Sin jugar Ni siquiera En computadora Yo jugaba 6 horas diarias Incluso había días En que jugaba Hasta 8 horas diarias Y no era un día Nada más Eran varios Por eso Sé cuánta experiencia Es lo máximo Que se puede tener Mediante una computadora Jugando honestamente En la computadora Imagínense Que aquí se tiene Ventaja Ok Supongamos Que yo En este momento Si no me hubiera detenido Si hubiera seguido Al mismo ritmo 6 horas por día Y así jugando En computadora A lo máximo Que creo que iría En este punto Sería nivel 30 A lo máximo Y jugando en computadora Entonces No creo que haya Forma posible De que alguien Llegue a nivel 35 Jugando solo en celular Realmente Ni siquiera en computadora Creo que haya alguien Llegando a nivel 35 En este momento Honestamente Es imposible La verdad Así que para todos Los moralistas Que llegan Y que luego Me enseñan Sus cuentas De nivel 35 Aclaro que el día De hoy Es 4 de agosto Del año 1900 No no es cierto Del 2016 Así que seguramente Va a haber muchos Que van a ver este video A lo mejor un año después Y van a decir No pero yo si tengo Un Pokémon No amigo Todavía no Fíjate la fecha Primero Hasta este punto Es imposible Que haya un nivel 35 Honesto Sobre todo Que diga Que solo he jugado En Pokémon Go En celular Si en computadora Que tienes Cierta ventaja Porque no te cansas No se te acaba La pila Y puedes empezar A jugar En lugares Donde hay muchas Poképaradas Como Nueva York Sydney Y varios lugares Así Es imposible Como mucha gente Me ha dicho Que en México En lugar donde Hay muy poquitas Poképaradas Así tengas El huevo suerte Todos los días Todo el día A las 24 horas No vas a lograr Nivel Nivel 35 Y me han dicho Que han visto Niveles 35 En México Que han visto Niveles 40 En España O sea Imagínate Tu crees Que ha sido honestamente Quiero que aquí En los comentarios Me digas Tu crees Que esas personas Que en este momento Son nivel 35 Y nivel 40 Lo hayan hecho Honestamente Coméntalo Porque realmente Para llegar a nivel 40 Son millones De experiencia Millones No miles Millones Para llegar Y son muchos millones Entonces Ahí me dicen Si ustedes creen Que se haya hecho Honestamente esto Por eso les dije La forma Este programa Es un programa Que lo puedes ejecutar Creo que incluso Desde tu celular Y es un programa Que te hace Tu pones tu cuenta Tu pones tu contraseña Y el empieza A farmear Empieza a jugar Como si todo el día Estuvieras jugando Haciendo lo que tu le dijiste Evolucionando Capturando E incluso Agarrando las Pokeparadas Tirando objetos Que no sirven Evolucionando Los huevos O sea Esto es Es una burrada Obviamente Claro que vas a llegar Al nivel 40 Pero claro que te van A borrar la cuenta Así que ahí están Las peores trampas De Pokemon Go De momento Si quieren saber Cómo jugar en computadora Les digo en un video anterior Ahí en un video anterior Dice Cómo jugar Pokemon Go En computadora En celular No sé cómo caminar Sin salir de casa Pero voy a investigar Porque de momento Yo no tengo celular Yo no tengo celular Para poder hacer esto Pero incluso Podría intentar Buscar la forma Para ayudarlos Así que espero Les haya servido este video Suscríbanse Si les gustó el video Y espero Que aprendan Que las trampas Van a terminar Siendo baneadas Tarde o temprano Incluso yo creo Puede que llegue La posibilidad De que las personas Que jugamos con emulador También seamos baneadas Yo les digo Si el día que me aburren La cuenta Este canal No se va a terminar Yo me creo otra Y sigo con mis videos Porque son de entretenimiento No de competitividad Bye Si te gustó el video No olvides dejar tu me gusta Y suscribirte Activando las notificaciones De esa manera No te vas a perder Ninguno de mis videos Recuerda que en este canal Se van a subir Puros videos De Pokémon Go Así que disfrútalos Y activa las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno Soy Mr. Wolf Sergio Y nos vemos Hasta la próxima Adiós